Música Mi silencio en su corazón Dios, Dios no existe Porque hay el mundo tan alto de él Y el hombre hoy no tiene amor Pero yo creo en Dios Porque lo siento, lo siento en mi alma Siento su paz, su amor Que me ofrece en duda Y hoy soy feliz con él Pero yo creo en Dios Creo en Dios, creo en Dios No sé, cómo puede haber hombres que nieguen tu existencia Oh mi Dios Si a contestar la belleza del firmamento Y oír el dulce trino de las ames Yo siento tu presencia, oh mi Dios Si el mundo no cree Yo creo en ti Y aunque la ciencia te niegue Yo digo que hay Dios Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Se abre la ira que respiro en el lugar Creo en Dios, creo en Dios